Bienvenidos a Noticias y mucho más. Gracias por la sintonía en todo el país, en los Estados Unidos, a través de Televisión Dominicana. Les saluda Scarlett Hernández. Y de Irovi Vilar, agradecida siempre de poder contar con su sintonía iniciando la semana. Inmediatamente arrancamos con el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Susmán, que manifestó que el órgano no tiene objeción a que se audite el software. Así como los códigos fuentes de los equipos utilizados en las primarias simultáneas celebradas este domingo. Vladimir Núñez en vivo desde la institución comercial. Buenas noches, Vladimir. Adelante. Gracias. Buenas noches. Durante una rueda de prensa que terminó hace unos 40 minutos, el presidente del organismo electoral negó que los resultados fueran adulterados durante la transmisión de los datos, como denunciara el expresidente Leonel Fernández. señaló que son bastante confiables este sistema de voto automatizado que otros países aspiran a implementar en los procesos eleccionarios. Escuchemos. Eso de la Junta Central Electoral nosotros no tenemos ninguna oposición y más bien desearíamos que lo que tiene que ver con nuestros códigos fuentes que los mismos sean examinados, si se quieren auditados, en tanto los mismos no contienen ninguna función informática que elabore un conteo malicioso, sino que se trata propiamente hablando de un sistema como tal de voto automatizado con transmisión de resultados que no tiene en sí mismo ningún elemento doloso, tidudoso, lo cual puede ser perfectamente confrontado, si se quiere, con un expertise o un análisis de nuestros códigos fuentes que no contienen ningún mecanismo que permite adicionar votos a uno de los precandidatos en perjuicios del otro y mucho menos la emisión de votos que no ha existido. Más temprano el miembro titular Roberto Saladín se mostró satisfecho con el trabajo desarrollado por la Junta Central Electoral en las primarias simultáneas de este domingo, aunque lamentó que todavía en horas de la noche de ayer algunas personas aguardaban para realizar su votación. Las misiones de observación electoral fueron testigos antes, durante el curso de este proceso electoral. Pido pues respeto para esa Junta Central Electoral, pido respeto para los miembros del Pleno, pido respeto para cada una de las personas que trabajaron en este proceso electoral porque el pueblo dominicano fue testigo del trabajo de todo el personal de esta institución. A los partidos políticos les tocaba llegar, llevar a su militancia, como es la tradición, llevar a los tempranos a votar y sin embargo anoche había todavía en Pedernales en la noche, en Barahona, en Paraíso, cuando se fue la luz en la noche, habían votantes. Hay que preguntarse por qué se produjeron esas situaciones, cuando un porcentaje de los fondos atribuidos a los partidos políticos es para la educación del electorado. Castaño Guzmán dijo que la Junta Central Electoral tiene un plazo de cinco días para oficializar los resultados, tal y como lo estipula la ley electoral. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo. Gracias Vladimir por este reporte.